La Italia nos vamos a los Estados Unidos, allí en ese país comenzó una investigación en torno al supuesto pago de sobornos por parte de la empresa Siemens en la República Argentina tres años después que Siemens admitiera que pagó sobornos por cerca de 100 millones de dólares en nuestro país para obtener un contrato para hacer los DNI, la Comisión Nacional de Valores estadounidense denunció civil y penalmente a siete ex directivos de dicha empresa alemana por utilizar cuentas bancarias norteamericanas, falsificar documentos y pagar sobornos a funcionarios argentinos, entre los que se encuentran los expresidentes Menem y De La Rúa.